Hoy nuestro símbolo es la balanza, el elemento central del libro de los muertos. El antiguo Egipto nos resulta majestuoso y enigmático. Ellos buscaron la eternidad como la buscamos nosotros. En sus papiros antiguos podemos ver lo que ellos creían, cómo imaginaban el juicio de su alma y la puerta de la vida eterna. Se le llama comúnmente el libro de los muertos, pero ellos le llamaban el libro de la salida al día, porque imaginaban que después de atravesar la oscuridad de la muerte, saldrían a la luz de una vida nueva. La escena culminante es el juicio ante Osiris, también llamada la escena de pesar el corazón. Esta es la imagen más conocida y fascinante del libro. Entre símbolos y dioses hay un objeto central, decisivo, la balanza. Todo gira en torno a ella, todos están atentos a ella. Atención, porque esta balanza es hoy nuestro símbolo estrella, que nos va a llevar a una reflexión profunda que puede cambiar tu vida. Tenemos aquí una balanza antigua. Tiene dos platos equilibrados y una aguja para el ajuste fino, que se llama fiel. Las pesas más antiguas eran de piedra, el famoso pin que se menciona en la Biblia. Por mucho tiempo se conocía el pin solo por la Biblia, pero durante el siglo XX los arqueólogos encontraron muchas de estas pesas de un pin y todas pesan 7,6 gramos. Estos pin son evidencias de que la Biblia puso por escrito la realidad de su tiempo. El símbolo de la balanza ha representado la justicia hasta hoy. En nuestra cultura moderna podemos ver la estatua de la justicia en los edificios de los juzgados. Siempre llevará la balanza en su mano para juzgar y la espada para castigar. Lleva sus ojos tapados para no dejarse influenciar por la posición social del acusado. También vemos la balanza en los sellos de los tribunales y en sus documentos. En la antigüedad la actividad comercial se solía comprobar con la balanza. Para verificar que el peso del producto sea el acordado. La balanza era la prueba. También con el dinero. Cuando se hacía un pago, el dinero no se contaba, se pesaba. No importa lo que estuviera escrito en las monedas. Solo la balanza diría si la cantidad de oro o plata acordados estaban ahí. Y así aparecen los escritos antiguos de compraventa. Y escribí el contrato y lo sellé. Y lo hice certificar con testigos. Y pesé el dinero en balanza. Porque la balanza pone a prueba si lo que se afirma es cierto. Su sentencia es irrefutable. Representa la justicia. Aplicada al ser humano, la balanza simboliza que el alma es investigada y evaluada, juzgada. El juicio de Osiris. ¿Cómo era esta creencia milenaria? Según el Libro de los Muertos, el difunto, tras superar varias pruebas, llega a los campos de Yalu, el paraíso egipcio. Allí comparece ante un tribunal de 42 dioses, presidido por Osiris, el dios de la resurrección. Allí le toman de la mano y le acercan a la balanza. Ahora, el difunto saluda con gran respeto al tribunal y recita el capítulo 125 del Libro de los Muertos. Es una plegaria explicándoles que su conducta ha sido buena, que ha rechazado del mal. Yo traigo en mi corazón la verdad y la justicia, porque he sacado de él todo el mal. Yo no he cometido maldad contra los hombres. Yo no he tolerado ver el mal. Yo no he blasfemado contra Dios. Yo no he matado ni he hecho matar. Yo no he privado al ganado de su comida. Yo no he regateado las ofrendas a los templos. Yo no he causado dolor a nadie. Yo no he hecho trampas con las tierras. Yo no he sido pederasta. Yo no he hecho padecer hambre. Yo no he empobrecido a nadie en sus bienes. Yo no he hecho llorar a los hombres, mis semejantes. Y así hasta 33 frases. Al final, reafirma su inocencia. Soy puro, soy puro, soy puro, soy puro. Pero el egipcio sabe que nadie puede engañar a Dios. Y que ahora la balanza divina va a pesar su corazón y ya no habrá secretos. Todo será revelado. Ha llegado el momento decisivo. En el primer plato de la balanza se coloca el corazón del difunto, que representa las decisiones y las obras del hombre. Sus pecados pesan y llevan el plato hacia abajo. En el otro plato está la pluma de maat, que representa el equilibrio universal, la justicia y la verdad. La bestia Ammit espera atenta a la sentencia. Tiene cuerpo de hipopótamo y cabeza de cocodrilo. Si el plato del corazón pesa más, el hombre es declarado culpable. Y la bestia Ammit devorará con furia ese corazón del hombre. Y su memoria será borrada para siempre. Pero si los dos platos se equilibran, significa que su corazón es puro. Pesa lo mismo que la verdad. Anubis, el dios chacal, comprueba el fiel de la balanza. Tot, dios de la escritura, toma nota del resultado. Finalmente, Osiris declara la sentencia final y el difunto afronta su destino, o la destrucción total o el ser recibido en la vida eterna. ¿Se parece el juicio de Osiris al juicio de Yahvé que enseña la Biblia? Sí y no. Sí, porque también la Biblia enseña que hay un juicio para cada persona y nada quedará oculto. Todo saldrá a la luz. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia. Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Ambos juicios también se parecen en el símbolo de la balanza, que representa la justicia de Dios. Has sido pesado en la balanza y has sido hallado falto. La Biblia presenta a Dios pesando los corazones para expresar que Él no puede ser engañado. Todos los hombres creen que su camino es recto en su opinión. Mas Jehová pesa los corazones. Vanidad son los hijos de los hombres. Los pesará a todos igualmente en la balanza. Será menos que nada. Pero la gran diferencia entre el juicio mitológico y el juicio de la Biblia es la gracia. Es el elemento clave que resuelve el juicio, que lo cambia todo, que hace que un perdido sea salvado, perdonado. Dime, ¿cómo te sientes ante un examen importante? ¿Nervioso? ¿Preocupado? ¿Asustado? ¿Y si ese examen va a decidir todo tu futuro eterno, tu felicidad completa o tu destrucción? Uff, si lo piensas bien, un examen no es un castigo. Solo pone a prueba tus condiciones o habilidades para que aflore lo que hay en el interior en realidad. Un examen es una investigación práctica que pone sobre la mesa la verdad de lo que hay, para saber si alcanzas la expectativa o no, si has hecho tu preparación o no la has hecho. Y así es el juicio divino. Hará patente lo que hay adentro en realidad. En la balanza divina, el primer plato va a mostrar que tú no eres apto para la vida eterna. No la mereces. Solo los seres perfectos son eternos. Pero el segundo plato puede llenarse con la gracia divina, el perdón. Y eso lo cambia todo. Tus buenas obras y tus malas obras. Las veces que has abusado de alguien, cuando has mentido, cuando has hablado mal de alguien, cuando has visto al pobre o al hambriento y has mirado para otro lado, cuando has hecho algo incorrecto para conservar tu empleo o tu posición, cuando has podido ayudar a alguien y no lo has hecho. Cuando dijiste, todos lo hacen. Cuando negaste a los tuyos el perdón y el cariño. Y todas aquellas cosas que son demasiado feas para mencionar aquí. Y cuando parece que el juicio ya está perdido, que estás condenado por tus obras, entonces Cristo pone sus obras. Él pagó. Él dio su vida por ti. Él pagó el precio. El castigo que te corresponde lo recibió Él muriendo en la cruz. Su vida perfecta se cuenta a tu favor. Así es el juicio divino. Muy diferente del juicio mitológico. Muy diferente al del libro de los muertos. Tiene un elemento nuevo, la gracia. Un elemento determinante, el perdón. El rescate divino, por amor a ti, no se basa en tus obras, sino en las suyas. En el libro de los muertos, el hombre se salva o se pierde por sus obras. Pero en el libro de la vida, el hombre se pierde por sus obras, pero le aplican las obras de Jesucristo, un ser perfecto. Y con eso, el juicio está ganado. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. No te equivoques. El verdadero cristianismo no es el arte de reprimirte, cumplir normas y liturgias, sino el arte de la fusión espiritual con Cristo. Una vida superior. Por eso, investiga, aprende y verás que la Biblia sorprende. like y dale a la campanita.